No, pero pará, eh. Pará porque Vélez perdió en su visita a Parque Patricios, papelón histórico absoluto, nunca antes visto lo que hizo Vélez en la cancha de Huracán, vergüenza que si no termina las piñas en el vestuario se tienen que ir de a uno en fila india a sus casas, no están capacitados para defender la camiseta de Vélez, para pelear la permanencia con uno de los equipos más grandes de la Argentina, 3 a 0 le ganó Huracán, resultado completamente mentiroso, era 6 a 0 tranquilo el baile que les dio Cócaro, el baile que les pegaron en la mitad de la cancha los dos chilenos, el baile que les dio Masanti que se comió dos goles abajo del arco, era para liquidarlo, dudo de la honestidad de los jugadores de Vélez, yo vi un equipo que no tenía ganas de ganar, yo vi un equipo que no tenía ganas de ir para adelante, vio un equipo al cual le daba exactamente lo mismo, ganar, perder, empatar, no tuvo nunca reacción porque vos podés no tener fútbol, lo que no podés tener es rebeldía, es amor propio, te está cargando el fútbol argentino, sos objeto de burla del mundo entero, sobre todo en un campeonato donde hay un morbo muy especial por un montón de situaciones que están pasando abajo, porque aparece Independiente, porque está Huracán, porque está Gimnasia, porque se encuentra Banfi, el Colón, Central Córdoba de Santiago del Estero, y Vélez con la calculadora sin rebeldía yendo a perder al Ducó, hace muy poquito tiempo ya había perdido y después inventaron todo el circo del apriete de la barra para tratar de maquillar lo que había sido un papelón y una vergüenza de este plantel de Vélez, y ahora ni siquiera con sed de revancha, ni siquiera con ganas de vengar lo que les había pasado en el Ducó, nuevamente van a perder a la cancha de Huracán, dudo de la publicidad de la camiseta de Vélez, quiero en la semana analizar cada uno de los goles tempraneros que le convierten a Vélez, cada vez que arranca un tiempo, el primero o el segundo, más el segundo que el primero, pero casi seguro que a Vélez le convierten, ingresan dormidos a la cancha cuando tienen que estar más atentos que nunca, y acá no se trata de desconfiar de un jugador o del otro, simplemente me estoy basando en la realidad de un equipo al cual le convierten por boludos, le convierten por salir desatentos a los partidos por entender que juegan a la pelota como si estuvieran jugando a la Playstation en la concentración, porque les da lo mismo, como saben que se van de Vélez, evidentemente no tienen ese fuego sagrado que necesitan los jugadores de fútbol, por lo menos para que no los carguen los rivales, Huracán lo borró de la cancha, Huracán arranca ganando allá por los tres minutos del primer tiempo, con un golazo de Cócaro, se mete el zorro uruguayo entre los centrales, una buena pelota de Echeverría, del chileno en dos pases, porque el primero rebota y nuevamente se la pone a Cócaro, los dos centrales que terminan chocando, y el uruguayo pone en el amanecer del partido el 1 a 0 para Huracán, a partir de ahí Vélez necesitaba salir a buscar el encuentro con el pibe Castro, con Piscini, con algo de Aquino, con muy poquito de Aquino, me vendían que Aquino era un crack, era un jugador de potrero, era un pibe que tenía rebeldía, era un desfachatado, era un chabón que jugaba por plata en la villa, Aquino es un jugador común que lo limpiaron de Paraguay porque estaba gordo y viejo, y cae en Vélez porque naturalmente el mercado de pases lo manejó el grupo empresario a cargo de Bragarnik, y llegaron todos jugadores del mismo representante que el cuerpo técnico, Bacedas en su momento tuvo la oportunidad histórica de ir a buscar a Diego Martínez, que se había ido de Tigre y que estaba esperando un llamado de Vélez y fue a buscar al Gallego Méndez, fíjense como Martínez acomoda a Huracán, y ya voy a hablar de Huracán porque este análisis por supuesto tiene que ver con la derrota de Vélez, pero sobre todo con la buena victoria de Huracán, para mí hoy por hoy el mejor equipo del fútbol argentino, se los dije cuando Huracán estaba mal, si se reforzaba bien Huracán tenía peso en la AFA, Huracán no era el desastre que muchos nos querían vender a diferencia de Vélez, la cuestión era muy diferente, lo que pasa que ambos equipos en la ola y en la locura de putear a los jugadores, a los dirigentes, del que se vayan todos, como que se fueron contagiando, era Vélez, Huracán, Independiente, todos puteaban, todos carajeaban, todos querían la renuncia del que fuese, acá en Huracán las cosas eran diferentes porque había cuatro tipos que se tenían que sacar de encima y después un grupo de jugadores que iba a ir para adelante con un buen mercado de pases, las cosas se podían llegar a solucionar porque tenían un cuerpo técnico laburante, a diferencia de Vélez que el Gallego Méndez con todo el respeto y el cariño del mundo puede vender mucho humo, puede tener esa corazonada de sacar a Vélez porque si lo llamaba el Real Madrid y un montón de cuestiones y de frases hechas que no tienen que ver con lo que después demuestran el campo de juego, al Gallego Méndez lo van a buscar y se lo sacan a Unión simplemente porque era de Bragarnik y ya sabían que Bragarnik iba a manejar el mercado de pases, entonces convenía tener a un técnico del grupo inversor para después que caigan cuatro o cinco jugadores del mismo representante y que hoy tengan que jugar, a mí me gusta Brian Romero por lo menos desde la injundia y del amor propio de no perder las pelotas que pueden llegar a perder los demás, el resto de los jugadores que llegaron, sinceramente este muchacho Jason Gordillo, Jason Murillo, que lo terminan sacando porque se dan cuenta que es un jugador del montón, que es un jugador caribeño al que le da lo mismo, que seguramente no miró la tabla de posiciones y no dijo che voy a pelear el descenso, en algún momento hubo un jugador de Vélez que dijo no me dijeron que el club estaba muy bien y la verdad me siento cómodo, no hermano el club no estaba bien, el club es un desastre, Vélez se está yendo al descenso o Vélez se puede ir al descenso y yo lo digo ahora, para mí Vélez se salva, pero porque hay equipos peores, porque hay equipos que dentro del plantel tienen algunos futbolistas que tiran menos para adelante lo que pueden tirar los jugadores de Vélez, ahora hoy hay un antes y un después, sobre todo desde no defender la camiseta, vos podés perder, vos podés empatar, te pueden chorear un partido como pasó con Independiente, pueden suceder mil millones de cosas porque esto es fútbol y esto es dinámico y el técnico arma un equipo y después los jugadores se mueven y en una de esas tenés una carambola como la del segundo tiempo, donde arranca el partido, le pega a Cócaro una volea que rebota creo que en Gianetti termina convirtiendo el segundo tanto para Huracán nuevamente en el amanecer del segundo tiempo en este caso, todo eso es válido, lo que no es válido es que los jugadores no tengan ganas de ir a buscar, que se miren entre todos como con un desconcierto generalizado y se den cuenta que evidentemente hay un montón de cosas que no las sienten como el año que viene se van a ir a jugar a otro club porque los tipos juegan por plata esto no es una novedad, juegan por guita entonces saben que el año que viene firman en otro club y no importa, esto no van a jugar la B Nacional con Vélez en caso de que el Fortín descienda no va a quedar ninguno, quedarán los pibitos, ahí sí va a dirigir el equipo Marcelo Bravo porque Mendes no va a dirigir a Vélez en la B Nacional, en la B Nacional no va a jugar Gianetti que tiene unas ganas de irse descomunales, Gianetti hoy quería que lo echaran como no podían echarlo porque hizo todo para que lo echen y no lo echaron en un momento dijo bueno ya fue, que vaya Masanti hasta el fondo, yo hago que lo agarro de la camiseta ni siquiera lo pudo parar con falta para que termine convirtiendo el 3-0 de Huracán en la última jugada del partido, pero antes de eso Gianetti termina siendo responsable en los 3 goles de Vélez, que el capitán de Vélez y el central que lo quería Racing lo quería Independiente, todo mentira, lo quería River en algún momento no lo quería nadie a Gianetti, a Gianetti lo quisieron de México y lo devolvieron porque se daban cuenta que tenía un problema en la rodilla entonces no me vengan con que es el gran capitán, lo vendían como si fuera Trotas, Oto Mayor, Pelegrino todo bien con la representación de Gianetti, Vilarino me parece un buen tipo ahora Gianetti me parece un jugador que si tiene un poquito de orgullo debería decirle al técnico no me pongas más, no estoy para jugar como seguramente Valentín Gómez en el entretiempo le dijo sacame como Jara le dijo en el entretiempo sacame lo pone a Jara Méndez y lo termina sacando en el entretiempo supuestamente porque estaba lesionado pero Jara se lesiona a los 25, porque no lo sacó de entrada que lo dejó terminar el primer tiempo para sacarlo en el vestuario si hay un jugador que está lesionado lo tenés que sacar no hay demasiada ciencia, no hay tantas vueltas, lo tenés que limpiar tiene que jugar otro, todo eso lo hace en el entretiempo en el entretiempo sale a jugar con otro número 5 porque se dio cuenta que el colombiano no paraba a nadie y no podía sacar a los dos, si no hubiera sacado también a Mendes Mendes el partido pasado hizo un golazo frente a Arsenal pero termina siendo un jugador de clase media un jugador que puede terminar en un equipo importante de la B nacional este chico, el colombiano, puede terminar en Colombia en un equipo de segunda de Colombia y de ahí no sale Pizzini es un jugador que está de vuelta no alcanza Pizzini con que le pegues una vez al arco en todo el partido es muy poco, una vez es muy poco a Castro lo hacen jugar en una posición que no es la propia Castro es un gran jugador Castro es lo mejor que tiene Vélez Barullero, Torpe todo lo que ustedes quieran pero con ganas con ganas de tirarse a los pies con ganas de pelearse con ganas de llevarse puesto un tipo qué sé yo, con ganas de ir a ganar el partido no tenía ganas de perder al resto yo sentí que le daba exactamente lo mismo a mí el arquero me gusta y yo sé que hoy es fácil criticar a Chila Gómez yo sé que hoy Chila Gómez se resbaló un millón de veces que estaba mal que ya cuando el arquero viene con la flechita para abajo termina en el subsuelo también es muy difícil con estos defensores es muy complicado porque si vamos a cada uno de los goles quisiera saber en cuál tiene responsabilidad el arquero más allá de otros errores que tuvo en el partido pero en los goles no tuvo responsabilidad en ninguno y termina jugando con Brizuela y con Gianetti que son más lentos que hacerse una paja en la luna o sea es impresionante no pueden tener cuatro defensores lentos vos podés tener uno lento no podés tener cuatro lentos y Vélez tiene cuatro lentos dos cinco que son lentos Pizzini que es un jugador para ponerlo 15 minutos en el segundo tiempo y después esto que recién les contaba Prestiani del cachetazo inexistente para acá fue un Prestiani ya vendido un Prestiani que ya tiene el chip del Benfica que va a jugar un ratito pero lo ponen simplemente por el apellido quiero creer que lo ponen por el apellido y no porque lo tienen que poner quiero confiar en que Méndez es un tipo honesto y digno quiero confiar en que lo ponen a Prestiani porque cree el técnico de Vélez que Prestiani le puede dar algo Prestiani yo sé que vos pedí que no te saquen fotos pero cortala hermano a las 10 de la noche te tenés que ir a dormir a las 10 de la noche te vas a dormir no me quiero meter en la vida privada de los jugadores a las 10 de la noche a dormir si sos profesional para ganar guita sos profesional para irte a dormir a las 10, 11 de la noche quédate con el teléfono hasta las 12 a las 12 durmiendo ¿está? no me quiero meter en la vida personal de los jugadores repito pero que los jugadores después mudan las piernas un pibe de 18 años que no puede correr y así hay muchos así hay un montón de jugadores a los que le da exactamente lo mismo del otro lado quiero destacar el gran laburo que hizo Diego Martínez con este plantel de Huracán con Tobio como referente Tobio que es un jugador extraordinario para defender la camiseta del club que le paga el sueldo lo hace por él lo hace por su familia lo hace por la gente pero Tobio es un jugador de otra categoría para pelear la permanencia se contagia Benítez se contagia Souto se contagia Carrizo los dos chilenos que tenían que jugar y el técnico lo entendió le armé a Martínez el equipo por YouTube cuando él quería probar un defensor en el medio eran los dos chilenos no era muy difícil Martínez lo entendió y hoy Huracán juega otra cosa y hoy Huracán es un equipo que se permite dejar en el banco al pibio Alfonso que no digo que es crack porque me parece que la palabra crack para un pibito es como demasiada prematura ¿no? pero es distinto se nota que es distinto y aún así juega de manera inteligente un rato hoy entra Soñora de titular más anti el propio Puceto Puceto se tenía que poner bien físicamente se tenía que recuperar e iba a ser titular en este equipo de Huracán naturalmente porque es el acompañante ideal de Cócaro porque puede jugar atrás digo atrás atrás del 9 no puede jugar de 2 atrás del 9 puede jugar pero es un jugador diferente que a Huracán le hace bien a mí Soñora no me termina de cerrar no me termina de convencer fueron a buscar a Soñora se quedaron con el otro se llevaron a los dos y hoy juega el hermano del que supuestamente fueron a buscar no sé si no los conoce Martínez igual el que juega es el bueno pero me parece que ahí puede llegar a modificar algo es el que todavía en este Huracán me permito dudar Chávez sólido a Chávez no se le puede decir demasiado si hoy Chávez estaba en la casa no nos enteramos porque Vélez no patió al arco entonces también tiene que ver con la solidez de un arquero que cuando tuvo que ir a defender supuestamente al área mojada no se cayó nunca no se patinó nunca ¿qué le ponen en los botines a los jugadores de Vélez? pues si no que se vaya el utilero también ya que se van todos se tienen que ir todos se vaya también el utilero la diferencia es que Trapito Vega no quiere hacer negocios con los representantes quiere salvar a Huracán porque el sueldo ya se lo paga Huracán Trapito Vega se debe al equipo de Parque Patricios entonces lo entiende de esa manera y va al frente por los colores va al frente por el club que le da la guita todos los meses que le da de morfar y que lo vuelve a poner en el ruedo Vaceda como sabe que es el último mercado de pases el tipo en vez de renunciar lo que dice es si me voy no puedo dormir entonces te quedas le entregas el mercado de pases a Braganic Braganic te baja 4 o 5 refuerzos porque en el medio les aclaro que Vaceda quería traer un paraguayo que tenía un problema en la cadera quería triangular a dos uruguayos en el medio Braganic le dijo no no si yo te manejo el mercado de pases te lo manejo entero y Vaceda se cayó la boca y Vaceda dijo bueno ya está claro como él tiene una secretaría técnica gerenciada Veles es un club semi gerenciado con gerencias por todas partes claro cada gerente se lleva a guita cada subcomisión de fútbol de bocha de tenis de esto del otro son subcomisiones no son rentadas cuando vos contratas una gerencia es guita 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 abrir Veles levantar la persiana cuesta una fortuna empleados por todas partes vos llegás a Veles y es una dependencia pública vos para cada cosa tenés 400 tipos lógicamente que esos tipos después terminan votando y es por eso que la cruzada renovadora tiene intenciones de presentarse a las elecciones sabiendo que hicieron todo mal pero no hicieron todo mal desde no saber hicieron todo mal desde la mala praxis hicieron todo mal desde un lugar oscuro desde un lugar de dudas desde un lugar de incertidumbre de parte de la gente que le preguntaban che perdón les quiero hacer una pregunta cuánto fue el tema de la venta de Almada y nadie le supo decir a los socios de Veles cuánta guita pusieron los yanquis por Tiago Almada nadie lo supo decir y estos tipos se quieren presentar de vuelta a elecciones si ganan por supuesto es por el aparato cuando se habla del aparato básicamente se están hablando de los empleados a los que le dieron carnet seguramente hicieron socios en pandemia todo para llegar con aire a estas elecciones porque en un club normal en una institución normal no pueden ni presentarse por un poquito de dignidad que tengan no se pueden presentar hicieron un desastre Veles está institucionalmente descendido desde hace mucho futbolísticamente si no se va al descenso que yo creo que no se va a ir al descenso pero simplemente porque hay muchos equipos con poca diferencia y porque tiene la suerte de no jugar el clásico a diferencia de gimnasia a diferencia de huracán jugar el clásico representa otra cosa Veles juega con Tigre está bien es un partido difícil pero no es el clásico no tiene la atmósfera de clásico porque en este contexto vos salís a jugar en una semana un poquito menos un clásico y decís listo no lo podés ganar nunca huracán sale a jugar el clásico de la mejor manera yo creo que esa es la gran diferencia entre una gestión buena con ganas de quedarse en primera y una gestión de salida una gestión que sabe que ya está ya nos vamos entonces bueno los que vengan se encontrarán con un club hecho mierda será tarea de Aymaro solucionar esto con Chilaber con el Tano Kufi si es que gana Aymaro que supuestamente las encuestas lo dan como futuro presidente de Vélez y si no será Berlanga y si no será Lalo Rado y si no será otro pero que vengan ellos y que arreglen todo este quilombo total ellos se van se los venía diciendo vayan a buscar los videos anteriores le están dando el último mercado de pases a estos tipos para que terminen de redondear una gestión nefasta sobre todo la segunda parte de la gestión y así llegaron todos estos chicos o la mayoría de estos chicos que muchos te dicen son grandes estos jugadores son grandes si Jara es grande es más grande de lo que debería ser Guidara es un tipo por el que pagaron cuatro palos alguien me explica cómo pueden pagar cuatro palos por un lateral derecho no es mucho pregunto qué sé yo o tres palos por un lateral derecho no es mucho parece por un tipo que tiene que salir en cada uno de los partidos y que hoy entra porque se lesiona otro pero el partido anterior la gente lo puteaba y es un cuatro que está alternando entre Jara y García que es un chico de las inferiores lo ponen porque no hay otro eso le están diciendo a Guidara jugá vos porque no hay otro quién va a jugar si no esta es de los jugadores esta es del cuerpo técnico esta por supuesto que es de los dirigentes de los representantes de todo el mundo Vélez que hoy dan vergüenza en la cancha de Huracán pobre la gente en un sábado de la noche con ganas de salir de gira muchos hinchas de Vélez seguramente estarán tapados en la cama con la frazada con la colcha con la almohada tapándose los ojos escuchando esto en este momento de la noche porque Bacedas le están cagando la vida a los hinchas de Vélez yo sé que a vos no te importa a vos te importa la tuya a vos te importa llevarte la platita todos los meses que acá de allá pagarle a tus colaboradores que están al pedo al pedo no labura ninguno porque si labura uno uno que labure se puede dar cuenta que hay cosas que no podían pasar al paraguayo que estaba mal de la cadera lo bajaron por twitter por twitter se lo bajaron o sea Bacedas tiene cinco tipos y no se pudieron dar cuenta que había un paraguayo que tenía un problema en la cadera y se dieron cuenta los tuiteros y lo terminaron bajando gente papelón absoluto goleada histórica están mandando a Vélez al descenso los hinchas de Vélez van a tener que dejar de mirar a Vélez y van a tener que empezar a mirar a los otros equipos van a tener que empezar a festejar los goles que les hacen a Central Córdoba a Santiago del Estero a Colón a Gimnasia creo que Huracán levanta para mí Huracán no se va al descenso Independiente sacó aire creo que tampoco se va al descenso pero el hincha de Vélez que se empiece a preocupar no tanto por Vélez porque este equipo difícilmente levante puede ganar un partido contra River y sí porque contra River lo miraba el mundo entero entonces contra River corría contra River no les hacían goles en el amanecer del segundo tiempo contra River metían claro 30 puntos de rating no es lo mismo que un partido frente Huracán que lo ve el 5% de lo que puede llegar a ver el partido frente a River entonces eligen los partidos el otro día le ganaron a Arsenal de pedo a un Arsenal ultra descendido de pedo le ganaron a Arsenal porque sacó un tipo un bombazo que la podía haber tirado a reservistas argentinos y la colgó de un ángulo si no no ganaban tampoco y así iban perdiendo partidos y así iban tirando a la basura la historia de Vélez y en el medio aparece un tweet de Chilabert que no se sabe para quién va a jugar todavía retuitean lo de la cuenta oficial es todo un circo tan grande que el que se jode es el hincha de Vélez que el que se jode es el escudo Vélez de los clubes con más tiempo en estar en primera división con Newells y con Boca bueno no estoy tan seguro de lo que pueda llegar a pasar si bien yo creo que se va a terminar salvando por horrores ajenos no por virtudes propias yo creo que se va a salvar pero hoy hay un gran signo de pregunta y si no se agarraron a trompadas en el vestuario es porque no lo sintieron muchachos si se fueron del vestuario y estaban todos sanos con la carita todos sonrientes y se fueron al boliche y aparecen en los boliches de Belgrano es porque no lo sintieron entonces tengan respeto por los hinchas tengan respeto por los socios tengan respeto por el escudo por la camiseta por la historia ustedes no han ganado nada como diría chilaver gracias por estar del otro lado este pulgar para arriba es clave para que este canal siga creciendo para que esta comunidad se expanda por el mundo o por donde sea pero es importantísimo para todos los que están del otro lado que por ahí no saben no tienen ni idea que hay un loco que hace periodismo alternativo en un canal de youtube sin las luces de la calle corrientes bueno tratamos de dar lo mejor tratamos de hacer editoriales de hacer notas tratamos de divertirnos un poco también porque esto tiene que ver con un show gracias pulgar para arriba por favor se suscriben que también es muy importante para seguir sumando suscriptores y hasta la próxima